hola chiquillos chiquillas como están bueno ahora vamos a explicar lo que es el desarrollo de la clase vamos a necesitar dos botellas las que tengan en la casa globo y aparte el globo que le había pedido a la clase anterior relleno con arroz o arena y sin que caiga vamos a avanzar bueno dándole golpes con la mano sin que caiga utilizando ambas manos ya pequeños golpes al globo y por fuera de las botellas y hasta que esto lo van a hacer este recorrido dos veces seguidas descansar un minuto y luego lo hacen de nuevo van a avanzar tres veces bueno ahora vamos a utilizar el globo con el relleno vamos a comenzar lanzando hacia arriba y atrapando con ambas manos ya una distancia más o menos de unos 30 a 40 centímetros por sobre su cabeza sin que caiga luego cuando ya lo puedan hacer van a aplicar el desplazamiento y de vuelta la misma cantidad de veces que la actividad anterior siguiente actividad vamos a ir pasando de una mano a otra así así se puede un poco más alto ustedes ven lo combinamos después ya con el desplazamiento lo mismo que el anterior caminamos mientras pasamos mientras pasamos el globo de una mano a otra la siguiente es mano derecha y recepciono con la misma mano ya lanzo y recepciono y la vuelta cambio de mano mano izquierda ahora ya la misma cantidad de veces que la actividad anterior y para finalizar vamos a hacer una actividad un poquito más complicada solamente en el lugar sin avanzar van a lanzar el globo hacia arriba van a aplaudir y van a atrapar el globo ya atrapan lanzan, aplancen, atrapan ya y el que pueda ya vamos a practicar dos aplausos y la atrapan antes de que caigan ya así que practiquen chiquillos yo estoy seguro que van a poder hacer todas estas actividades que les acabo de mostrar para lo cual tienen que estar atentos y concentrados al momento de realizarla y con la ayuda de algún adulto en la casa ya chiquillos así que yo les voy a pedir registro de esto pero va a estar explicado en el PowerPoint saludos a todas y todos y nos estamos viendo